Es un momento emocionante de poder trabajar maravillosamente con todo este equipo de gobierno como lo venimos haciendo durante todos estos años, que no hace más que llenarnos de alegría, de agarabía cada vez que nos visitan, de felicitarlos de tantos llamados e incidencias y que siempre tenemos una respuesta. Y cuando hay respuestas del gobierno hay alegrías y beneficios para los vecinos, que eso es lo más maravilloso que nos puede pasar. Hoy los maiquinos estamos más que contentos porque el gobierno provincial ha puesto los ojos en nuestra querida localidad con distintas obras. Y hoy tener un título de propiedad para nosotros es más que importante. Así que agradecer a toda la provincia, a todos los que han trabajado, a todos los empleados municipales, concejales, intendentes, que hoy tenemos la alegría de tener un título, a pesar que somos tan jóvenes, tener el título de propiedad para toda la familia, por supuesto, para nuestros hijos. Eso es más que importante. Ahora más que contento, agradecidísimo del gobierno y sin palabras, la verdad, es algo, la verdad, una alegría inmensa. No sé qué decir porque es un golazo, la verdad, para todos. Yo calculo que deben estar más que nada por ese tema porque es mucha plata que había que desembolsar para poder tener la escritura. Un día histórico, diría, para la ciudad de Maiké porque, por un lado, cumplimos la palabra empeñada porque esto era un compromiso del gobierno de poder entregar los títulos de propiedad a un montón de familias que así lo estaban anhelando hace muchísimos años. Y por otro lado, poner en valor, por un lado, un programa del gobierno provincial, del Ministerio de Gobierno, que se llama Mi Escritura, Un Derecho, donde nosotros estamos convencidos que el título de propiedad es un derecho de los reuniones y renegrinas. Y con este programa estamos llevando adelante una política de igualdad, una política de inclusión, donde todos tienen que estar en el mismo punto de partido para poder insertarse en una provincia de desarrollo, de futuro. El título de propiedad, sin ninguna duda, es muy importante. Un programa que está enmarcado en una política provincial mucho más amplia, que es la concepción que nosotros tenemos de la vivienda digna. Nosotros tenemos una concepción integral de la vivienda digna, donde trabajamos con lotes, con servicios, con suelo urbano, trabajamos con Mi Escritura, Un Derecho, para el título de propiedad, trabajamos con el IPPB para los planes de viviendas o programas habitacionales que permiten ampliar las casas. Todo buscando que tengamos una provincia con igualdad de oportunidades. Maiké es la primer ciudad que entregamos títulos, muchas tantas que vienen por detrás. 50 familias que van a poder garantizar que nadie venga a disputarles el derecho que tienen sobre su vivienda. Muchas de ellas, más de 30 años habitando una casa y no podían lograr ese título de propiedad. Que garantiza derechos, que completa derechos, que permite que los hijos hereden, que permite incluso vender una propiedad y poder introducir en el mercado inmobiliario una vivienda. Lo que permitirá también bajar los costos de la vivienda. Queremos lograr, por un lado, que estemos todos tranquilos, por eso la familia recibe además la inscripción como bien de familia de la vivienda para que sea inembargable, un hecho muy importante. Y por el otro lado también que haya más oferta en el mercado inmobiliario para poder bajar el costo. Asimismo, estamos trabajando en el programa Río Negro Suelo Urbano con la Municipalidad de Mainqué para generar lotes, la urbanización de lotes para poder también tener más viviendas y poder seguir contribuyendo a este bienestar de los vecinos de cada localidad. En este caso son escrituras gratuitas porque el titular de la tierra o de la propiedad era la provincia de Río Negro. Entonces la provincia, después de a lo mejor 30 o 40 años, le cede el título de propiedad y hacemos la escrituración desde el gobierno en forma gratuita. En otros casos, con otros programas, tiene algún costo para el vecino. Pero lo importante aquí es que todo el mundo en Río Negro tenga su título de propiedad.